Tú serás mía mañana Piensa muy bien lo que me digas Antes de abrir tu boca Es absurdo discutir problemitas Y ahorita estarás en mi cama Y no es porque soy un egoísta Yo no quiero que te sientas más Hazme el favor y olvídalo mi niña Tú sabes que nunca me dejarás Si no digas nada Que no vale más pelear Si tú tienes el valor Pues mírame en la cara Y dime que ya no soy tu amor So harsh Y no digas nada Que no vale más pelear Si sigo siendo dueño En tu bendita alma Por más brava que estás hoy Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Quisiera saber por qué te enojas Por cosas que son tan simples Si no te llamas mía mañana Si no te llamó a la exacta hora Ya piensas que estoy con otra mujer Quiero enseñarte que no me importa Tener que decirte cómo es Por más que no te llamas mía mañana Por más que me grites Por más que me grites que tú a mí me odias Por más que me grites que tú a mí me odias Por más que me grites que tú a mí me odias So harsh Si no digas nada Que no vale más pelear Si tú tienes el valor Pues mírame en la cara Y dime que ya no soy tu amor So harsh Y no digas nada Que no vale más pelear Si sigo siendo dueño De tu bendita alma Por más brava que estás hoy Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana No, I don't wanna get nobody mad at me But I'm just calling out the bullshit that I see We're in our twenties And I'm just calling out the bullshit that I see Gone, gone till November Gone till November And leave them wondering Why did it I just practice on your heart Tell me why did it I just practice on your heart Yeah, I don't wanna get nobody mad at me Damn, I don't wanna get nobody mad at me Yeah, I don't wanna get nobody mad at me Bitch ¡Shh!